El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aseguró que el sector comienza a salir de los tiempos difíciles y apuesta este año por regresar el mayor número de comensales a los restaurantes. Y es que el clima de inseguridad aunado con la crisis económica y a los comercios informales han desfavorecido el crecimiento inmediato de este sector, el cual pretenden que tenga un crecimiento en este año de 6%, cifra máxima registrada en el año 2006. Este giro es el segundo empleador más importante a nivel nacional. Además, el tipo de cambio que traemos son 185 mil millones de pesos. La industria restaurante es una gran generadora de empleo, es una gran generadora de desarrollo y desarrollo regional, porque los proveedores que nos atienden normalmente son de la zona donde estamos y además productos nacionales. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.